Ahora en el tema número 5 hablaremos de retos educativos frente a las TIC. Se habló al inicio de los grandes cambios que ha traído la tecnología a la educación, por lo cual se ha de considerar que el principal reto es cómo abordar este enfoque tecnológico al proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Herrera, la tecnología y sus aportaciones van evolucionando y cambiando los campos del conocimiento de manera muy rápida. Es aquí donde se puede valorar que la educación como disciplina está asumiendo nuevos retos y desafíos que merecen un estudio más detallado. La labor del docente frente a la visión transformadora de una sociedad que necesita de la incorporación de las TIC en el aula ha visto necesaria su transformación en un agente capaz de generar las competencias necesarias para una sociedad con ansias de conocimiento tecnológico y el uso frecuente de éste en los distintos aspectos del estudiante. El logro de integrar las TIC en la educación depende de gran medida de la habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje. Mucho se habla de dar el salto y romper esquemas tradicionales con un aprendizaje basado en la cooperación y el trabajo en equipo. Sin embargo, el uso e involucramiento de las TIC en la educación aún no ha sido entendido como aquella herramienta por la cual se pueda generar un aprendizaje significativo. Errores frecuentes en la escuela reducen a las TIC a aquella herramienta que permite acceder y transmitir información. Error que sigue englobando a la educación tradicional. Este docente debe estructurar su función organizando la forma en la cual los estudiantes adquieren competencias cognitivas y logren aplicarlas en situaciones diversas. Las clases presenciales que se desarrollan en un aula necesitarán de nuevos espacios que complementen el conocimiento mediante el uso de medios tecnológicos entre estudiantes y docentes. La aparición de las TIC encaja fácilmente en este proceso. El estudiante participa como aquel nuevo agente educativo, quien producto de haber nacido en una sociedad tecnificada, se ha convertido en el elemento principal para la comunicación e interacción social. La diversidad de escenarios, contextos y tendencias en la educación en la actualidad y ponen nuevos roles al proceso formativo, los que implican retos para el profesional del futuro y las instituciones y agentes encargados de su formación.